Bueno, de regreso con el plato del día 1, 41 minutos de la tarde, avanzando el día lunes. ¿Lunes qué? 24 de junio. Día de San Juan, no hablamos de eso. Día de San Juan Bautista. Porque ustedes lo que tomen, hoy corten el cabello, las puntas para que le crezcan. Hoy es el día de mí nomás. ¿Para qué? ¿Para qué, Juan Carlos? Para que le crezcan. El día de San Juan. Sí, claro. Una gran fiesta donde se celebra la... Es cultura popular. Sí, sí, señor. ¿Todas las puntas que se corten hoy? Sí, pero solo el pelo. Solo el pelo. Podemos saber de algún árbol. Ay, Dios. Mira, pero el que crece es Ramón Tolentino, el gran amigo. Nuestro amigo querido. Que le tenemos muchísimo cariño. Él no es feo, pero buena gente. No, él no es feo. Qué susto que nos dimos viendo una semana. No, él no es feo, es susto que nos dimos. Él es feo, pero bueno, lo queremos así. De buen corazón. Nosotros lo discriminamos entre feos porque te tenemos a ti. No, y a mí, a mí. Bienvenido, Tolentino. ¿Cómo estás? Saludos, buenas tardes. Están en equipo ahí. Con pelo y sin pelo. Con pelo y sin pelo, así mismo. Nereida Castillo, Luanelli Familia y Samuel Guzmán. Él ha venido aquí, él nos conoce. Sí, yo sí. Yo de respeto, que usted está diciendo, Nereida. Ahora que yo estaba ahí en el programa. Sí, claro, claro. Mira, nos preocupó, Tolentino, lo que pasó contigo y el policía. Y tú sabes que se cuesten muchas cosas en las redes sociales, se habla mucho. Dijimos, no, vamos a la fuente para que sea él que nos cuente qué fue lo que pasó con ese oficial de la policía. Bueno, pues muchas gracias, brevemente. Es oficial de la policía. Bueno, oficial se dice aquí a cualquier parásito. ¡Ay, Dios, hombre! Pero finalmente, ¿tiene o no tiene rango dentro de la institución? Sí, no, lo que pasa es que, déjeme decirle, la policía cuando es oficial, la gente crea que esto es un relato. Lleva una serie de cursos técnicos especializados por la diversidad, control de manejo, relaciones humanas, psicología. Ah, yo pensé que de capitán para allá eran oficiales. No, 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 detenientes para ellos tienen que tener una serie de cursos. Dante, dale el rango, entonces, cuando usted, eso curso, usted no lo ha aprovechado, usted tiene el problema. Pues este capitán, Santos Reyes Vázquez Leiva. ¿Qué rango tiene? Él es el capitán. Este señor que lo investigamos con una conducta totalmente abusiva dentro de la institución que estaba en la DGC, en la cual tuvo problemas, flanqueador de Margarita, fue sacado de ahí. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Tiene su puntualidad. Este señor tiene conducta inadecuada, que por un alto oficial me dijo que el viernes, antes del atentado, había hablado con él y lo sintió bajo el afecto del alcohol. Y le dijo, hermano, y usted va a seguir, tú no vas a cambiar de vida, tiene que cambiar de vida, porque tú con ese alcoholismo, un oficial que está dispuesto, yo no tiene problema con decirlo. Eso fue el viernes, antes de yo llegar a la Policía Nacional. A la Policía Nacional yo llego, primero tengo mi chofer, Juan Carlos lo sabe, no tengo por qué coger un parqueo a nadie, pero por autorización, no desde ahora. Cuando yo comencé el periodismo, mi fuente es la policía. Entonces todos los directores me respetan, pero más en estos tiempos nos respetan más. Y tanto es su director Badía, el director general de la policía, que antes de estar ahí, amigo mío, desde hace tiempo, el general Peralta Guzmán, el vocero de la policía, llegó Pesqueira, el subocero, el gran y después Sureña, el director del ICRIM, Matos Pérez, el subdirector, todos, incluyendo el inspector General Ramón. Te vimos que tú viniste caminando desde allá, yo te vi por aquí. Esos parqueos están disponibles para ti, aún tú tengas uno que te puedan ponerte por ahí. El día que tú vengas, te puede parquear. Efectivamente, yo voy el viernes para llevar unos documentos para bajar rápido. Cuando veo el parqueo del inspector General Cruz Cruz, me dice, yo le digo al chofer, vamos a pararnos ahí. El centinela, jovencito, raso, con una conducta ejemplar. No me entiendo, no puedes pararte ahí porque estás asignado. Yo le digo, no, déjame llamarte al general. El general, pues, no puede decir, no, no, él tiene autorización del problema. Entonces, cuando el muchacho va a colocarme en centinela, es que se le llama a los que están en la puerta ahí. Este señor, por radio, llama y dice, ¿quiere que está ahí? Este periodista torentino, él se va a estacionar. No, pero él no tiene autorización. Sí, yo hablé con el general. Obviamente, son unos habladorazos. Sáquelo de ahí, esa buena mierda. Sáquelo de ahí. Oye. El parqueo así. Yo lo escucho por la radio, señor. Pero, pero, ¿quién usted buena mierda? Porque usted no puede estar hablando así. Pero ya por la forma en que él no a mí, agredió al centinela. Y ya no pasó nada, Nereida, Juan Carlos. Sí, sí. O sea, que hubo un intercambio de palabras previo a. Sí, previo a. Pues yo dije, ¿cuál es su nombre? Y ya él apagó el radio. Y bajó. Pasaron 15 minutos y yo estoy con tres coroneles, oiga de eso, con tres coroneles, ya para generales, hablando. Y una capitana que usted me acerca, mujer, y me dice, torentino, mi nombre es fulano. Y yo, no, yo no la recuerdo. Y yo, sí, usted me ayudó cuando una vez yo estuve en Asunto Interno y yo era teniente. Y ahora soy capitán, ya hace 10 años, me dice ella, ya me gradué. Y estoy en el canódromi. Estamos hablando ahí. Yo veo que este oficial viene bajando con una radio en la mano. Lo menos que yo creo que viene encima de mí. Ese señor le dio un empujón a la capitana. La agarró por el cuello, le dio un empujón a la capitana. Me agarró con su mano izquierda. Ella agarró la mano izquierda mía también. Y con la derecha me agarra por el cuello y me lanzó como una pelota. Ya usted sabe, los coroneles, hermano, creo que le pasa. Y lo están parando. Y le está dando empujón a los coroneles que están bien. Y sigue por encima de mí. Ahí es que yo digo, gracias a Dios, que mi seguridad, no yo, porque mi seguridad lo agarró por el cuello, hermano, espérense. Y le dio a seguridad mío, que por poco le rompe la muñeca. Y siguió por encima de mí. Y ahí es que yo digo, hermano, ¿qué es lo que le pasa? Por con un hombre. Y ahí que nos ponemos, ahí que voy encima de él. Y ya y todo quedó. La gente me dice que yo pueda que le llamen a todo el civil porque me agredió, pero... Ahí... Ah, perdón. Y después Sureña, Juan Carlos Arbelo, el comunicador, que también es oficial. Ahí después Sureña también lo empujó. Y después Sureña, vamos, que el hombre está agresivo. Oigan eso, al vocero. Pero el encargado de la seguridad interna, se le llama eso, seguridad interna, el coronel Bonilla, está con él. Y dice, hermano, ¿qué es lo que se pasa? Y también lo empujó a su jefe. Ah, no, no, no tiene problema. Ojalá hay un tema de temperamento y hay un tema de un trastorno. Claro. Que ojalá, que no se tiene que... Busca, lo reviso a través de mi fuente. Y en el civil, este señor tiene una ficha, tiene activa y es policía. Tiene una ficha en la Procuraduría General de la República, está en justicia. Si quieres, lo mando a Juan Carlos para que lo presente ahora mismo en pantalla. ¿Y un caso por qué? Mándalo, mandalo, por acá. El caso, hoy voy a saber por qué lo tiene, porque los fines de semana, el sistema está cerrado en la Procuraduría. Ok, ok. Y yo, Juan Carlos, ahí se va a llegar, ahí a tu celular, donde tú vas a ver, a donde dice justicia, es porque tiene un pendiente con la justicia, que no va a ir el rojo donde está. Y él no ha llamado para disculparse, Tolentino, el capitán. No, no, nada de eso. El director de la policía le dice lo que sucede conmigo. Cuando yo voy a donde el director de la policía, el señor, ¿quién es la policía? Llámenlo, desámenlo, déjamele un uniforme. Es una fecura, no porque es tolentino, es que le faltó la institución. Sí, claro. Eso es verdad. Dentro de la institución, y más tolentino que es un periodista, un comunicador, igual que todo, pero a la vez que está haciendo una labor. Y yo le dije al director, director, con el mayor respeto, por favor, vamos a darle un chance. Quizás este muchacho tiene problemas, quizás tiene problemas familiares. Me gustaría, porque yo no puedo hacer daño, quizás él vive de esto. Y el director, Ramón, con el mayor respeto, usted a mí no me ordena. Usted puede tener un corazón noble, pero él faltó, y tiene que tener la sanción correspondiente que tenga la institución. Contepio, por favor, que a mí no me pidas esos favores, me dio el director de la policía. Porque aún así, yo le dije que dejemos así, que a la larga, yo no me voy, pero el director no quiso darle la oportunidad. No imagínese. Bueno, Tolentino, gracias por... Otro tema, Tolentino, vimos que tú estabas hablando del caso de Julio César Peralta, de informaciones que no hemos conocido. Sabemos que tú tienes muy buenas fuentes en los estamentos investigativos, y parece como que hubo algún, según tu cuenta, en tus redes... Hoy tocamos el tema, pero esto no es radio, y nosotros tenemos que aclarar, Juan Carlos está ahí, nosotros no estamos defendiendo a las venezolanas, repito. 30, que coja 40 años, aquí hay una checha de estar atropellando y huyendo. Ella puede haber dicho que tocó un objeto y siguió, está bien, pero es una sanción. Ahora, yo dije que hay que abrir el expediente contra la póliza de seguros, que ella la tenía pagada de febrero, y no lo había figurado en el sistema Nereida. Hoy tú puedes tocar, yo no quiero Nereida, y las aseguradoras son tan ladronas que no te figuran así en el sistema, ahorras un dinero. Entonces, hay que entrar el expediente a la póliza y a tres mujeres que fueron los que provocaron el asesinato de él. La llamada mariposita de Afreisi y la India, que no sabemos por qué motivo el joven talentoso, ejemplar, que la muerte no puede quedar así, de Julio César Jr., se detuvo, no sé si fue que se calentó el vehículo, o tuvo una llamada, en ese momento que estas mujeres se le acercaron, ha intentado atacarlo, es la información que mantengo, y hay video, por eso no se ha sacado el video, le intentan quitar la cadena, y se defiende de una, la llamada la India, entra, quita la pistola, se dice que salió un disparo, y la lanza a la carretera. Él sale a buscar la pistola, y ahí es que la venezolana lo atropea. O sea, que previo al accidente, donde se chocó, y donde él perdió la vida, hubo otro incidente que tuvo que ver con un asalto. Repetimos aquí, la venezolana tiene, y él es que pagar la consecuencia, igual que otro, por ejemplo, J-1 decía yo, mató a un motorista, él entró, o fue, pero parece ser que él tuvo la culpa, el motorista, está bien, una muerte. J-1 pagó una fianza, y está en libertad. ¿Por qué yo me quejaba hoy con él? Hermano, usted acaba de matar a una gente, o él se mató contigo, y al día siguiente estaba él, en una discoteca, tirando a mujer para arriba, celebrando sus actuaciones, que tengo un compromiso. El deber era que un manejador diga, por razón al dolor de la familia, de la persona en la cual me vi involucrado, tengo mis actividades musicales, hasta tanto, hasta un mes. Claro, claro, y agradecemos muchísimo. Por eso, yo me preocupé, porque a mí se van a matar aquí, nada pasa. Tolentino, y realmente agradecemos primero tu participación y lo que nos has comentado, y segundo, tal como aprendimos aquí la semana pasada con uno de nuestros asesores legales, hay agravantes, pero pueden haber eximientes, y cuando se sabe la historia completa, o atenuante, se puede entonces saber, incluso eximientes, algo que te exime totalmente. De culpabilidad. De culpabilidad. Así que muchísimas gracias, Ramón Tolentino, por este tiempo. Y también quiero que ustedes me investiguen, perdón, me investiguen, ¿dónde estaba su compañero Juan Carlos Alvero? Que ayer lo llamé, el teléfono estaba apagado. Adiós. Estaba ahí, amor. Y con esto llegamos al final del programa, por el día de hoy, hasta aquí el plato del día. Vamos a ver qué pasa en tribunales.